¡Gracias por ver el video! 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 lo que sería TV, digital, y de esa manera dentro de una misma multiplataforma que todos esos contenidos puedan llegar a las diferentes audiencias de la manera en que cada uno las quiera tomar. Lo que tenemos que hacer es diversificar la forma de comunicar y que hay gente que nos ve por un posteo solamente de una de las redes sociales, puede ser de Instagram o de Facebook, otro puede verse un vivo entero en Facebook, otro puede escucharlo por radio en el auto. Entonces eso es lo que hay que aprovechar, todas las maneras de comunicar que tenemos. Y el portal. Bueno, el portal también. El portal y la radio son capaces el sustento y la base de todo esto, porque el vivo de la radio es lo que genera permanentemente contenidos. La gente que viene, las entrevistas, las opiniones de los periodistas, eso está generando permanentemente contenido, que lo toman las redes sociales, lo toma la web, la web a su vez genera más contenido con esas notas que se hicieron, y también nos ocupamos de toda la realidad que pasa, que no entra en la radio, si entra en la web y en las redes, y después otros contenidos audiovisuales, en el otro estudio que tenemos acá, que es más de televisión, donde se graban programas también, que después replicamos por la multiplataforma. Pero lo importante es que el contenido sea bueno, si el contenido no es bueno, vos por más que lo repliques, la gente no lo va a mirar. Lo que uno tiene que darles es buen contenido, y bueno, eso es lo que creo que todos los programas están tratando de hacer, algunos lógicamente mejor, otros peor, pero teniendo buenos entrevistados, y sabiendo lo que uno hace, sabiendo del tema que habla, como te decía antes, vos es un tipo de empresa, hablas de empresa, tenés buenos invitados, si las cosas se hacen bien, tienen que salir bien. Y tenemos una buena casa y una buena plataforma. Así que yo sé que tus tiempos son muy cortos, nos habías aclarado anteriormente, pero queremos hacer el brindis primero. Dale. Ahí podemos, vamos a hacer un brindis. Javi, vamos a correr, nos corremos un segundo. Ahí ponemos la... Ahí está. Ahí está, ahí. Salud. Salimos todos, salió bonito. Y gracias, y gracias a Cristian por venir, gracias a Tincho. Para vos también, Javi. El trago de rigor, y bueno, Manuel, muchísimas gracias por compartir esta tarde, yo sé que te tenías que ir, pero bueno, por lo menos compartimos, arrancamos el programa con vos, y bueno, gracias por el espacio nuevamente, y vamos con todo, seguimos destruyéndote la programación. No, al contrario, un placer que estén acá, ojalá que sigan mucho tiempo más, y que brindemos más seguido. La próxima empecemos cada un mes, me parece que hay que hacer los petejos. Está buenísimo, ya vamos a hacer el asado prometido. Hay que hacer el asado. Hay un asado prometido, que después pasaremos las imágenes del asado, obviamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos con todo. Esperemos que se dé antes del fin de año. Sí, sí, sí. Y acá estamos en el oasis, viste, la coyuntura. Arrancamos el programa diciéndole feliz cumple, debemos ser uno de los pocos que festeja algo, porque están todos con la coyuntura. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué pasó? El dólar no subió, estamos bien. Este es el oasis. Estamos bien. Aparte, no, estamos defendiendo el medio ambiente, que creo que es una... Los temas de género, y ya te dejo ir, los temas de género y de medio ambiente son los primordiales, creo, en esta etapa. Y yo venía por la valle, que es todo cemento, y estaba lleno de arbolitos. O sea, hay árboles por todos lados. Así que el medio ambiente, el oxígeno, buenísimo. Así que bueno. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias. Ya viralizaremos y te vamos a mandar el link de este programa. Cristian. Juan. Bienvenido. Gracias. Ahora, en cualquier momento... Ah, ahí está, ahí está. Sí, te iba a cambiar de lugar, pero digo, ya estamos. Quedaste un poco lejos de mi lado, pero... Ahí estás en la soledad de un rincón, pero el estudio es hermoso. Estás en penitencia. Estás en penitencia. ¿Cómo fue este semestre? Primero, perdón, gracias por venir y tomarte la tarde, porque la verdad que te cortás, venís de Electricidad de un Bosco y cortás una tarde para venir al centro, como le digo a todos los invitados, que yo sé que no es fácil venir acá, pero muchísimas gracias. Y esto es algo que digo todos los programas a todos los que vienen. Pero bueno... Lo sé. Lo sé porque lo escucho. Sí, gracias. Y me encanta que hayamos compartido el programa uno y que ahora que festejamos un brinde y seis meses, gracias. Como dije muchas veces aquella vez, mesa de amigos, seguimos en la mesa de amigos. Linda anécdota. Linda anécdota. ¿Podemos contar la anécdota? Contarla, contarla. No pasa nada. Lo invito a Cristian que venga y le digo, Cristian, quería invitarte, es el primer programa. Me dijo todo que sí, ni siquiera me preguntó. Y cuando viene, se queda ahí atrás, en la pecera, en la oficina de producción. Y creo que él pensó que yo lo invitaba para que haga el aguante, como amigo del primer programa. Y yo estaba invitando a ser entrevistado y no se esperaba estar al aire invitado, qué sé yo, y nos reímos mucho de la anécdota. Entonces, ahora cuando lo invité, le digo, mira, cumplimos seis meses y me gustaría que estés, que es el primer semestre nuestro. Digo, bueno, hagamos la cábala, estuviste a los doce meses, cuando cumplamos el año, vas a volver. Y le digo, pero te aclaro, es para estar adentro. Te diste muy bien. Pero bueno, ¿cómo venimos? Porque electricidad, un bosco, contar un poquito a la gente, porque viste, el público se renueva, como dice Mirta. Sí. Bueno, fue un semestre duro, la verdad que, en todo sentido, aprendimos un montón de cosas, de bonos, de LECAP y demás, pero la verdad que no estamos mal, o sea, estamos, el espíritu de seguir adelante sigue, cuesta vender, cuesta cobrar, cuesta todo, creo que, volviendo a la palabra esa que nombrabas al principio, la coyuntura, no está fácil, por lo menos ahora se disipó, sabemos que hay un nuevo presidente, y bueno, el Dora tuvimos dos días de tranquilidad, y necesitábamos un poquito eso, un poquito de, basta de incertidumbre. La verdad que lo más complicado, hoy para nosotros, está en la cobranza, la venta es dura, siempre es dura, la verdad que es un rubro muy competitivo, yo creo que, con dos, tres semanitas, un dólar calmo, esto se revierte, y volvemos todos, o sea, se abren de vuelta los plazos de pago, porque en definitiva, nosotros no producimos nada, bajamos las mismas condiciones que tenemos, y en algunas hacemos un mix, financiamos con stock, pero tiene un límite, en cuanto a volúmenes, venimos abajo, en relación al año pasado, no es significativa la caída, pero sí versus el presupuesto, la verdad que versus el presupuesto, venimos bastante mal, que es un poco lógico, porque estamos midiendo dólares de, y bueno, dólares de 24 a 40 y pico, a 60 y, y tal vez 80 y pico a fin de año, no va a dar, claro, nunca te va a dar con dólar, y para mí la única variable, o sea, para tener un estándar, es medir todo en dólares, sí, sí, obvio, sobre todo porque el grueso de nuestro, nuestro, nuestro porfolio de productos, está dolarizado, sí, pero bueno, hay cosas nuevas, la verdad que aparecen nuevas oportunidades, creo que siempre intento buscar lo positivo, en la adversidad, como la otra vez decía, hay oportunidades, y uno se pone creativo, y busca alternativas, y la verdad que empezamos a buscar algunas oportunidades, que en algún momento las pensamos, y no le dimos la importancia, y hoy se tornaron relevantes, y la verdad que hicimos una pequeña prueba, y la están dando bien, lo que por ahí me frustra, es que algunos proyectos, que pensé que para esta fecha, iban a estar casi terminados, no van a estar, pero nada, es cuestión de tiempo, la verdad que el día a día, hoy se va en el banco, cobranza, proveedores, que es un poco lo que te contaba hoy en la mañana, hace un rato que, que estamos, digo, yo no produzco nada, yo vendo, o sea, a mí me dan una caja, y se la doy a mi cliente, y toda la adrenalina de mi trabajo, estaba en cómo, se lo daba a mi cliente, y hoy, pasó a ser al revés, cómo cobraba, y digo, bueno, la verdad que un poco disipándose, un poco el nubarrón este, que teníamos para adelante, que la verdad que no sabíamos, qué iba a pasar, por donde íbamos, como que empezamos a conectarnos, con la esencia, con lo fácil, que nosotros tenemos que vender, nuestra empresa funciona, si vendemos, te puedo dar una noticia, tal vez te sirva para algo, todas las empresas, y vamos a hablar de las pymes, que no estamos financiados, por ningún grupo multinacional, si no vendemos, nos morimos, o sea, creo que funcionamos, si vendemos, electricidad de un bosco, que obviamente vende elementos de electricidad, lo tenemos a Cristian acá, que maneja 88 mil productos, si mal lo recuerdo, no maneja 5 o 6, siguen todavía, siguen creciendo, si mal lo recuerdo, eran 88 mil productos, independientemente del tema, que es verdad, tenés que vender, y rotar el stock, y que la cadena de pagos, se empezó a estirar, y con la incertidumbre, muchos aprovechan el momento, y otros realmente se pueden complicar, invertiste mucho tiempo y esfuerzo en procesos, que eso es algo loable, y en armar verticales, para tener diferentes, apuntarle a diferentes tipos de compradores, o de clientes, y que se maneje una experiencia, cuando hablamos de experiencia, te has ocupado de analizar, hasta cómo era el tipo de cliente del demostrador, el cliente de grandes obras, el cliente que eso también está bueno, que remarquemos, porque si no parece todo, compra, es un monólogo, pero sí, no, pero digo, compra, venta, esto, y la verdad que vos haces un montón de cosas, para que la venta suceda, y con tu equipo, una de las cosas que hablábamos hoy, a la mañana, en la reunión de equipo, era de los intangibles, eso que nos hace diferente, que es muy difícil, transmitir al cliente, porque en definitiva, ahí es donde, digo, nosotros hemos hecho un montón de cosas, hemos invertido muchísima plata, laburamos en procesos, pero si todo eso, mi cliente no lo ve, no lo paga, o sea, digo, porque en definitiva, lo que yo vendo es un commodity, entonces, digo, seguimos laburando en estas cosas, de, cómo hacer que nuestros intangibles, que es este diferencial, que tiene Don Bosco, a vender la misma térmica, que vende todo el mundo, le llega al cliente, si, en eso seguimos trabajando, muy fuertemente, hay un, la verdad que, el día a día es pesado, por esta coyuntura, yo creo que ya, hoy, no sé si es personal o qué, ya hay otra, otra mirada, yo, al menos, creo que mi cabeza, como que se descontracturó, dijo, bueno, hay que, enfocarse de vuelta, y seguir para adelante, que en definitiva, nunca dejé de hacerlo, pero digo, esta fue la sensación, que tengo después, de la elección del domingo, yo creo que se vienen cosas buenas, yo soy, positivo, esencialmente, el optimista del gol, como Martín Palermo, y eso está buenísimo, exactamente, estar siempre ahí, porque hay que patearla, hay que meterla como sea, que ha metido, cayéndose, el penal que metió, cayéndose, el gol a Perú, el gol a Perú, bueno, bajo la lluvia, impensado, entonces, digo, tenemos que, creo que trabajando, que es lo que mejor sabemos hacer, todos los pymes, trabajando, y siguiendo los procesos, que por algo los armaste, y adquiriste herramientas, como siempre hablamos, siempre, de SAP, que adquiriste herramientas, ahora hiciste un, un upgrade, un upgrade de SAP, que creo que, potencia el negocio, y la experiencia misma del cliente, ya está, hasta en la misma facturación, hasta el control de stock, hasta en la entrega, todo eso, la verdad que con este upgrade, ha mejorado un montón de cosas, la velocidad, el acceso a la información, los informes, y sobre todo, lo que más me interesaba a mí, porque había un delay en la experiencia de mostrador, que hoy eso por suerte se eliminó, y hoy funciona muy bien, la verdad que, estamos a un 80, 85% del uso, de las funcionalidades, que tiene el sistema, y la verdad que lleva mucho, lleva tiempo, a ver, de la empresa que yo tengo en mi cabeza, no falta mucho, pero hay que trabajar, y ese, cuando dimensionas el laburo, lo que tenés que armar, para que funcione, la compra automática, en el sistema, meter las variables logísticas, de 88 mil productos, meter en el sistema, los días de stock que querés tener, y todo eso, cuando vos cerraste, esa pelota, te dice, son tanta plata, que vos tenés que juntar por mes, para comprar, digo, cuando dimensionas eso, y te pones a laburar, lleva mucho tiempo, a veces, yo soy un tipo muy ansioso, me cuesta digerir, los tiempos, y a veces digo, ya sumé que estamos con esto, pero las cosas, la verdad que, en Don Bosco suceden, y el sistema funciona mejor, el equipo está más cohesionado, y ves que la cosa empieza a fluir, la verdad que, siempre hay cosas para criticar, siempre hay cosas que uno, siente que pudo haber hecho mejor, con el día que hubo el lunes, viste las cosas como que, me equivoqué, me faltó, no estuve a la altura, soy bastante crítico también, pero cuando me alejo, y miro la empresa, de la vereda de enfrente, digo, wow, la verdad que, la evolución es constante, vas creciendo año tras año, y pasaste de, bueno, lo voy a repetir, lo del primer programa, porque no creo que nadie se acuerde, de hace 6 meses, pero, al pasar del 95% de venta demostradora, al 5, o sea, que ahora tenés el 95% de tu venta afuera, tenés una empresa de servicios, o sea, tu valor agregado, que ahora estás diciendo, no, yo soy un commodity, pero no sos tan commodity, cuando agarrás grandes obras, y cuando agarrás empresas y proyectos, vos estás, no solamente le vendés el producto, sino que también tenés tu empresa de servicios, que fue algo que se fue construyendo, a lo largo del tiempo, fuimos detectando la necesidad de los clientes, que necesitaban un servicio adicional, que muchas veces teníamos que armar la ingeniería de un tablero, y decir, y me lo hacés, y la verdad que no tengo, en algún momento tercerizamos con clientes propios, y llegó un momento que ya era, porque hay una responsabilidad cuando armás, o das servicios, así que no quería delegarlo en terceros, y decidimos armar otra empresa, que se llama DMC, que la verdad que funciona bien, no sé, más allá de que tenemos trabajo, a mí lo que me interesa siempre es el feedback del cliente, y la verdad que nos han felicitado, todas las obras que hemos terminado, se han terminado en tiempo y forma, nos han felicitado, tenemos, porque a veces hay que comprobar esto, ¿quién te ha felicitado? y hay mail de felicitaciones, felicitaciones de los jefes de obra, de los jefes de ingeniería, de las empresas a las que le hemos dado servicio, la verdad que es una, yo creo que lo que viene hacia adelante es el servicio, o sea, y más con los nuevos canales de comercialización, los digitales, Mercado Libre, e-commerce, los e-commerce, yo creo que lo importante hacia adelante va a ser el servicio, siempre digo que el cómo es lo más importante, el precio también, pero el servicio es lo que va para adelante. Cuando hablamos de precio, que es súper importante, siempre hacemos, que no es un chiste, pero lo hacemos a modo de chistes, bueno, díganme cuál es, porque es la típica excusa de cualquier comercial, y no, la competencia tiene mejor precio, cuál es el producto en el mundo, que sea el líder en su categoría, y que sea el más barato. Entonces, si vos decís de Samsung con los teléfonos, o un iPhone, o Samsung con Apple, son los más caros del mercado, y son los líderes en la categoría, o sea, y si me buscás, y encontrás un producto que sea líder en su categoría, líder en la categoría mundial, y que sea el más barato, creo que no vas a encontrar. Entonces, ahí es cuando hacemos, que obviamente el precio es importante siempre, pero hay un montón de cosas de valores intangibles, cuando hacemos nuestra matriz de valor, y de verdad, de por qué nos compra a nosotros, y no le compra a la competencia un cliente nuevo, que ahí es cuando vemos. Más allá de todos los procesos que estás trabajando, los verticales, abrir la empresa de servicios, cambiar de tu mostrador que sea el 95%, a que pase al 5%, y tener 95% afuera como búnker de servicios, y es la baticueva de ustedes, electricidad de un bosco, porque tenés un montón afuera, también trabajás en imagen, trabajás en marketing, trabajás en redes, trabajás en el marketplace, o sea, estás para que la gente que nos escucha y nos ve en tienda, es todo el trabajo. Por eso cuando digo el día a día te lleva, es cuando empezás a ver todo el abanico de temas en los que estás, yo intervengo en todos, más allá de que tengo un socio que también interviene, hay un equipo que trabaja, digo, estoy metido en todo, yo creo que a los pymes nos pasa eso, en algún momento algunas cosas ya he delegado, y las veo una vez por semana, pero en el resto, en el día a día, Cris, ¿qué hacemos con esto? ¿Está bien esta foto? ¿Te gustó? y al final del día tuviste 200 temas y muchas veces me voy frustrado porque digo, yo tenía que hacer esto y quedó en el pendiente. Pero a mí me encanta que nos decís frustrado y por otro momento decís, me paro en la vereda de enfrente y digo, wow, bueno, yo que vos estaría más parado en la vereda de enfrente diciendo, wow, porque, y no te frustres porque haces un montón de cosas y has crecido un montón. Es que son las dos caras de la moneda, o sea, a ver, en algún momento la frustración también es combustible, digo, porque eso me llega, me lleva a mí al menos a decir, che, ¿por qué no lo hice? ¿En qué estuve? ¿Qué tiempo muerto estuve que no pude hacer esto? O sea, digo, también tiene que ver con mi exigencia, pero yo creo que para mí la frustración no es, no tiene una connotación negativa. Al contrario, a veces es necesario dos pasitos para atrás para repensar y... Tomar envío. Exactamente. Es el impulso para pegar un salto más grande. Exactamente. Vamos todavía. Javi, te pido la placa, vamos al corte de la mitad del programa, que qué bárbaro, cómo se pasa, ¿eh? Vuela, vuelan los minutos, el tiempo es tirano. Me dejás hablar y... Vamos al corte, por favor. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepada. 0800-227258.3 SSS salud.gov.ar RNNP 1336. Cuando te cuente esta me vas a decir, este pibe está loco. Pero yo te voy a retrucar y te voy a decir, más loco están los de Booking al ofrecer esto. Seguramente si fuiste a Río de Janeiro conocerás el famoso teleférico que te lleva hasta el Cerro Pan de Azúcar. Y si no fuiste lo habrás visto por televisión o te habrás enterado. Hace 36 años que el teleférico lleva y trae personas para que los turistas puedan tener una vista impecable de Río de Janeiro. Esta vez los de Booking están proponiendo un paquete muy especial. Te están proponiendo de que te quedes una noche a disfrutar de todo lo que es Río de Janeiro, pero hospedándote en el teleférico, que lo van a acomodar, lo van a amueblar. Creo que va a estar mejor que el living de mi casa, para que puedas tener una noche y disfrutar de la vista nocturna de Río de Janeiro. La verdad que me pareció muy, muy interesante, muy piola la idea, te la quería contar. 12 y 13 de noviembre. Precio 200 reales, si lo cambiamos a argentino más o menos serán 2.700. Pero ojo, no vas a estar durmiendo todo el tiempo en el teleférico, porque también vas a tener una visita guiada por el complejo, a cenar en el famoso Classic Sunsheet Club del Cerro Pan de Azúcar. Y bueno, nada, siempre cuando pensaste que está todo inventado, siempre hay alguien como Booking que te presenta una nueva idea. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios 1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Mavi, te hemos presentado con las herramientas de los seis meses. Seis meses de herramientas. Vamos con todo. Seis meses de herramientas. Creo que una sola vez no viniste que... ¿Me saqué la muela? Te sacaste la muela, es verdad. Contarón. Casi asistencia perfecta. No quiero decir nada. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy les traje otra herramienta para todo lo que tiene que ver con descarga de imágenes, de archivos, de templates, para que puedan hacer fácilmente tarjetas personales, descargarse brochures o flyers y demás, y solamente customizarlos modificando el texto. Muy bien. Casi que va en contra de los diseñadores, pero bueno. Mala suerte. Es un paso previo, ¿no? Es un paso previo. A ver, muchas veces nos pasa, hablo desde la parte de la gente, nos pasa de llegar a un cliente que no tengan tarjetas personales o que la hayan encargado en alguna imprenta y no tengan ni diseño ni nada. Entonces, esta herramienta es un intermedio, ¿no? Entre contratar un diseñador y desarrollar todo lo que tiene que ver con la imagen y una estrategia, por supuesto, porque si no, solo nos queda algo lindo que no comunica. Y hacer algo que es feo o que no le sirva. Entonces, en esta página, para los que están viendo, pueden ingresar, tienen de acuerdo al tipo de recursos que quieran, pueden descargarse desde flyers, hojas rotuladas, tarjetas personales, recursos y demás. Una vez que lo descargan, modifican los nombres y directamente lo pueden mandar a imprimir, digamos, les descargan en alta calidad. Contame, ¿cómo se llama, por favor? Freepik. Ajá, Freepik. Exacto. No lo habíamos dicho. No lo había dicho, bien. Dentro de la misma plataforma tienen incluso una sección de imágenes, digamos, que es lo que se llama vectores, que es todo lo que sería dibujo. Y otra sección de fotos, que así como les comenté en el programa anterior, pueden descargarse fotos en alta calidad para utilizarlas en cualquier tipo de plataforma. No solo les traje esta herramienta para que se puedan descargar material, sino también otra que se llama Flat Icon, que es exactamente de los mismos creadores, que son dos españoles, que funciona para que se puedan descargar sistemas de iconografía. A veces pasa que por ahí quieren utilizar un icono para alguna infografía, para poner ya sea en redes sociales o incluso dentro de la web, y termina siendo uno de cada pueblo, ¿no? Un icono de cada sistema. Que esto es un sistema integral de que tengas la misma layout de comunicación. Exactamente, es la misma línea. Y ahí también, por, digamos, por segmento o pueden buscarlos por tipología, ya sea que quieran que tengan efectos 3D o que sean Flat, que es lo que se llama ahora el diseño que se usa, que es como chatito. Y se pueden descargar toda la iconografía completa para utilizar en lo que necesiten. Tengo una pregunta que es increíble, creo que nunca la hice, y por ser el programa número no sé cuánto, que vamos como seis meses de programa ya. ¿Venticinco? Veinticinco y hoy estamos festejando. Es gratis, Mavi. Es gratis, exacto. Una herramienta gratuita más. Me encanta. En ambas plataformas, tanto en Freepeek como en Flat Icon, son gratuitas. Sí, lo único que les recomiendo es que chequen, por supuesto hay una versión paga, que tiene como vectores e imágenes un poco más pro. Y cuando ingresan lo primero que van a ver es que las imágenes tienen una coronita arriba. Las que tienen coronita son las premium, esas no las descarguen. Las que no tienen coronita son free y las pueden descargar las veces que quieran. Son las freemium. Las freemium. Escuchame, ¿dónde lo vamos a colgar esto, por favor? En generadores.tv les dejo ambos links para que puedan investigarlos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Seguimos con Cristian. Cristian Radurovich. Señor Juan. CEO de Electricidad Don Bosco, ganador de premios Mercurio, mejor proyecto de PyME. Vos sos un genio. Sí. Sos un genio. Y te quejás. Mirate de la verdad enfrente. ¿Suenos que me quejo? Callate. Mirate de la verdad enfrente y listo. No, no, no. Soy crítico nada más. Bueno, muy bien. Autocrítico. Autocrítico. Autocrítico el señor. Escuchame, ¿cómo, o sea, yo sé que estamos hablando de día a día, coyuntura, todo esto, de lo que no nos gusta hablar en este programa, pero es necesario porque obviamente el dólar impacta, ahora hay un cepo y viene, pero ¿cómo tenés planificados los próximos pasos en la empresa? Porque ahora viene el fin de año, viene la estacionalidad, un poco de las vacaciones, las fiestas y todo esto, pero vos, para el mercado de la construcción, como estás muy fuerte con tus verticales de venta, o sea, ¿cómo tenés pensado en los próximos pasos? La verdad que nosotros no tenemos una estacionalidad muy marcada en el año, la verdad que no. Bueno, ahora vienen, vamos a ver qué pasa, las paradas de planta, mantenimiento, que hay algunas que sabemos que se hacen determinada fecha con algunos de nuestros clientes y ya estamos gestionando, no tenemos muchas novedades, hay muchas cosas que están paradas, que están frenadas, que no tenemos información, pero yo entiendo que todo esto tiene que salir, y sobre todo creo que en este nuevo esquema que parece que va a suceder, se van a reactivar un montón de cosas. Yo creo que van a andar muy bien, también creo que las entiendo yo, viendo un poco lo que al menos yo espero, es que la construcción se va a reactivar, yo creo que nos esperan cosas buenas. estamos obviamente con, sabemos esto de que se vienen las paradas de planta y ya estamos llamando, che, que tienen previsto que van a parar, porque también hay que generar stock, y hay muchas cosas que se mandan a fabricar y así hay que manejarlas con tiempo, después bueno, hay que ver qué pasa con los proyectos de algunas constructoras que quedaron parados, pero de hecho entre ayer y hoy ya empezaron a haber algunas consultas, volvieron a ver recotizaciones de cotizaciones que tienen tres meses que están ahí en el CRM paradas y no hay, está estancado, así que yo entiendo que va a andar bien, sí, se puede mover un poco más de iluminación, pero digo, son cosas muy puntuales que no hacen al número, digamos, de facturación, se vende un poco más de proyectores, la gente ilumina un poco más el parque, pero no hay grandes picos de volumen de venta por estacionalidad. Muy bien, lo importante de esto que me gusta como lo vas contando naturalmente, pero no todas las pymes tienen los procesos, no todas las pymes tienen modelos de gestión, si estamos gestionando de tal forma, estamos haciendo los seguimientos, lo tenemos volcado en el CRM, entonces todos los que van escuchando, es muy importante cómo llegan a los procesos comerciales adecuados, con el personal adecuado, con un modelo de gestión adecuado y de ahí ir diciendo, bueno, cómo hacemos el seguimiento de nuestros clientes o nuestros potenciales clientes y decir, bueno, la coyuntura existe, el tema de las plantas que vos decís, bueno, ahí paran las plantas, bueno, tenemos que entender cuando paran qué proyectos nos metemos o qué van a necesitar para este estadio y lo tenés en un CRM y tenés una gestión que lo sigues con el personal adecuado, entonces digo que ese conjunto hace al todo y me encanta cómo lo contás naturalmente. Claro, porque parece natural, pero para llegar acá hubo que transpirar. Y vos que te mirás de la vela de enfrente, digo, yo te estoy mirando ahora del otro lado de la mesa y te digo, es que bueno que está como lo decís naturalmente y está buenísimo. Mavi, vos que intervenís con todos los procesos de marketing y comunicación. Sí, eso iba a decir, me acuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar cuando todavía estaban remodelando el local y la primera vez que me senté con Cristian, que creo que lo conté en el primer programa, empezamos a charlar y yo veía para todos lados en la mesa y había un lapicero con un logo, otro logo en la mesa, otro logo atrás y yo decía, ¿cuál será de los tres que están acá el que va a quedar? Y bueno, hoy después de un montón de trabajo, de construcción de marca, de tener redes sociales, con un empuje de Cristian que es admirable en los clientes, con todo un proyecto de desarrollo e-commerce que supera todo lo que tiene que ver con Mercado Libre y aspirando a tener tiendas como en Estados Unidos, con toda una categoría de productos y todo un mapa, un árbol, digamos, de producto súper desarrollado, para una pyme. O sea, entonces, nada, eso siempre está bueno trabajar con clientes así que acepten propuestas, pero que también tengan ganas de todo el tiempo estar innovando y de crecer y que no se achiquen frente a nada. Y que aparte son inquietos, porque vos tenés que leer, o sea, no, no, una cosa es un cliente pasivo, que también tienen que existir porque hay de todo, pero otra cosa es decir, che, tenés una empresa que es inquieta, que está innovando, que piensa, que te desafía y es un desafío constante, lo que uno hace y lo que te pide porque sabe a dónde quiere llegar. Entonces, ahí está, me parece que es el equipo. Me hizo acordar cuando arrancábamos con Mauricio, que le mando un abrazo a mi socio, las vueltas que dimos con el logo y terminamos armando algo entre él y yo, porque la habíamos, si busquemos a alguien que nos haga el logo y terminó siendo una E, que con los años no nos gustaba nada, y fuimos mutando hasta que llegamos a lo que tenemos hoy, pero nada, la verdad que es una hermosa aventura, yo la verdad que lo vivo así, me emociona porque Don Bosco está hecho con mucho esfuerzo, con mucho cariño, la verdad que los dos trabajamos un montón, más allá del equipo que tenemos, pero digo, empezamos siendo dos, dos y medio. No, no, al principio éramos dos, al principio uno y medio, uno y medio éramos, porque yo venía de otro rubro, no entendía absolutamente nada de esto, yo venía de vender el consumo masivo, alimentos, con Carrefour, otra historia, me acuerdo el primer día que me enfrenté a un cliente en el mostrador, no sabía qué decir, le digo, lo miraba y me miraba y digo, le pego, le pego, le pego, le pego. Pero nada, la verdad que cuando mirás para atrás, si bien, vuelvo a repetir, yo no dejo de mirar para adelante y falta mucho para lo que yo quiero, para mi visión, pero cuando miro para atrás digo, wow, la verdad que eso también es muy bueno, porque es importante darle valor a lo que uno construye, si no, no tiene nada, tiene sentido, es hacer por hacer y la verdad que yo creo que Don Bosco tiene un sentido, tiene una construcción detrás, tiene mucho amor, tiene mucho laburo, yo creo que la gente que labura en Don Bosco ama la empresa, nosotros todos los viernes hacemos, antes cocinaba yo, ahora estoy medio vago, pero tenemos un asadito, siempre comemos algo los viernes y la verdad que es un momento donde, viste, cohesionamos y nos divertimos, la verdad que una de las preguntas que siempre me hacía conmigo, tiene que estar bueno laburar en Don Bosco, y digo, somos chicos, ¿cómo una persona elige laburar acá? Y la verdad que tiene que ver con esto, que te digo, con valor, con amor, con energía positiva, bueno, y yo que siempre estoy proponiendo a cambio, a alguno no le gustará tanto, porque, che, la derecha, la izquierda, va para arriba, va para abajo, pero bueno, que va a ser, es lo que hay. Es lo que hay, está Cristian, es lo que hay, pero independientemente de todo esto, de las reuniones de los viernes, todo en una pata, que no lo llamemos programa de responsabilidad social empresarial, pongámosle corazón y amor, como lo que estabas diciendo, cómo el equipo se sumó a tu propuesta de, bueno, arrancó con los días de frío, y cómo podemos trabajar en alimentar a unas familias que se juntaban en Morón, era en la plaza de Morón. En la plaza de Morón, sí, la verdad que el día, estos días de mucho frío, cuando abrieron las canchas de River y demás, y las facultades, porque hacía muchísimo frío, yo mandé un WhatsApp al grupo, donde decía que nada, que la verdad que hacía mucho frío, y me gustaría dar un plato de comida caliente, que no necesitaban que estén, simplemente que colaboraran, con ir a comprar, y eso fue un jueves, un viernes, sí, un jueves, y ahí, nada, cuando estábamos ya todos organizados para cocinar, digo, ¿y cómo hacemos? ¿a quién le vamos a dar? Entonces nos empezamos a contactar con ONGs de la zona, nos dimos con una, unidos con propósito, y nada, cocinamos, hicimos un muy buen guiso, la verdad que yo tengo una olla para hacer locro en casa, con esa olla llena, y fuimos todos a dar, la verdad que fue una experiencia muy movilizante, que el día, el sábado, estábamos todos pensando en todo lo que habíamos vivido, fuimos para el Día del Niño, la verdad que juntamos un montón de juguetes, fue muy bueno, fue también, a mí, tengo hijos chicos, me emociona, la verdad que nos trajimos un montón de sonrisas, cosas muy lindas que pudimos grabar en nuestra retina, y ahora estamos organizando otra, que supongo que va a ser en 15, 20 días, que estamos organizando con la gente unidos por propósito, para ver qué podemos sumar, digamos, la verdad que cuando arrancamos con esta idea era, vamos todos los viernes, digo, muchachos, no, tranqui, tranqui, porque acá lo importante es sostenerlo, pero la verdad que sí, muy contento y agradecido, fui con mis hijos, la verdad que también fue una experiencia. Sí, esa experiencia, cuando vi la foto, los videos, me contaste, y aparte que el equipo se prendió, digo, todos empujando para el mismo lado, eso también habla bien de que están cómodos y están contentos, y acá hay unos ruditos que se escuchan, que nos siguen sirviendo champán y que está buenísimo, muchas gracias Tincho. Disculpá que interrumpo un segundo, estamos viendo, para los que nos están viendo, porque Generadores TV es la radio que se ve, ahí está la foto con Mariano Meya, y estamos pasando a los diferentes invitados que estuvieron en todos estos programas en los seis meses, y con Daniel, de lados Daniel, con Mariano Meya, con Nico Morelli, con Fernando Colombo de Fercol, o sea, con todos los empresarios, con Rasti, la gente de Rasti, con Simplit, la verdad que tenemos un montón de invitados y tuvimos gente del Estado, gente del sector privado, gente de instituciones, la verdad que nos han acompañado, el primero fuiste vos, y el de los seis meses también, que nos han... Ya me agendé el del 12. Ah, vamos, todavía, a los 12 meses al año, el cumpleaños ya, ahí te traes una torta vos, traes la torta vos, pero bueno, seguimos con esto, pero me encanta, mientras estamos charlando van pasando imágenes y ahí está Juli Dende, bueno, la verdad que muy contentos de todos los invitados, los números uno que hemos tenido aquí, y la verdad que cuando uno lo ve también, me paro de la greda de enfrente, el otro día miraba el programa número uno, que estabas vos, y decía, bueno, qué bárbaro, cómo pasan seis meses que parece nada, y para nosotros fue de mucho, porque mucho esfuerzo, somos pymes, emprendedores, y está bueno decir, bueno, cuando le pones garra a algo, por no decir otra palabra, por no decir huevos, está buenísimo. Y te decía, la verdad que cómo se sumó tu equipo, y al ver las imágenes, y que fuiste con tu familia, que el compromiso es real, es genuino, y cuando haces algo genuino, y también ubicado, ¿no? Porque decís, ya sé que no voy a poder todos los viernes, pero yo quiero poner mi granito, va a ser, bueno, una vez por mes, una vez cada 15 días, lo que sea, pero estamos. Y bueno, la verdad que están, y eso es lo que importa, y el equipo lo ve también, por eso se engancha y se suma. Sí, yo creo que no sumó mucho como equipo eso, la verdad que cohesionó, dije también varias veces la palabra cohesión, pero creo que fortaleció un montón los vínculos, hay otro clima después de eso, hay otro clima. Hay otro clima, y por otra parte, digo, la verdad que vale la pena, porque es un esfuerzo, porque hay que reconocer, uno colabora, es un mimo al alma, porque decís, sí, estoy ayudando, pero ese esfuerzo, no solamente por el tema económico que vos ponés, o sea, simplemente ir un viernes a la noche con la familia, los chicos, el equipo, hacer las compras antes, llegar al lugar, cocinar antes, llegar a una plaza, estar ahí, la verdad que, bueno, es buenísimo, y felicitaciones ahora, digamos, en público. Gracias. Hay un detalle chiquito, yo servía la comida, y Benja, que es mi hijo mayor, tiene ocho añitos, él le daba un pancito, ¿no? Entonces me dice, papá, ¿qué le digo? No sé, porque no me dice nada, digo, nada, decirle gracias por dejarme ayudarlo. Y Benja me preguntó hace un par de días, papá, porque si nosotros le estamos dando, ¿por qué? Porque es muy bueno dar hijo. Y nada, sigue dando vuelta con esa idea de su cabeza, porque no termina de cerrar, hoy a la mañana, dice, papá, ¿te acordás cuando fuimos a la plaza? Sí, ¿por qué? La verdad que me resulta muy difícil explicar eso, pero yo creo que se sintetiza, yo no, es un acto también en algún punto egoísta, porque yo sé que lo hago por mí, pero es importante también entender que en las pymes, yo creo que en las pymes las empresas tienen un rol social y esto para mí no implica un esfuerzo, simplemente es parar un poco la boche, mirar a mi lado y decir, che, no nos cuesta nada, son dos horas más, tres horas más, y la verdad que en este momento, este año se notaba que las cosas estaban mal. A mí me sumó mucho, yo creo que el equipo también, yo creo que a mi hijo le dio una enseñanza y ese día hay mucha gente que tuvo un plato rico, caliente, y la verdad que para mí eso redondió todo, no hay mucho más para decir. No, está buenísimo. Ahora, ya que no hay mucho más para decir, yo te voy a hacer una pregunta, porque no tenés mucho más que decir, algo que nunca hice en este programa, siempre digo lo mismo, mentira, te voy a hacer la pregunta generadora, porque esto... La conozco. Generadores, claro, vos que lo escuchás al programa y lo ves, Generadores TV tiene la pregunta generadora. ¿Qué es ser emprendedor para vos? Y si la llama emprendedora, se apaga alguna vez. No sé si tengo una respuesta, ¿qué es ser emprendedor? Yo tengo una necesidad y unas ganas de hacer, me encanta hacer, construir... Bueno, vos me conocés, te he contado en estos años, un montón de ideas, proyectos, muchos quedaron en la nada, muchos más avanzan, y otros están ahí en el tintero, como madurando en mi cabeza. Pero a mí es algo que me apasiona, la verdad que... Nada, en todos estos años yo creo que he construido algo mucho más equilibrado, a mí eso me absorbía todo, porque era... ¿Cómo explicarlo? Eran mis ganas de hacer, digamos, entonces yo me contabas una idea, yo desarrollaba en mi cabeza una oportunidad, y era 200% energía, y en algún momento eso se va perfeccionando, y vas entendiendo que no todo es oportunidad, que el esfuerzo por ahí es mucho, vas mejorando el filtro, pero la llama no se apaga nunca, o sea... Eso. Yo voy caminando por la calle y digo, uh, mirá, y si haces esto, y si vendés, y si... Eso es el emprendedor serial, el emprendedor serial. Parece que no enganchamos, quería hacer el llamado de cábala con Claudio, pero no lo estamos enganchando, yo que vuelvo lo denuncio, la policía fue extraviado, o sea, algo tenemos que hacer con este hombre, pero bueno, era la cábala del programa, pero no... Ahí leyó, ahí esperá un segundito, voy a estar... Está, acá dice Claudio que está, que lo llamemos, por favor. Martín, decir, avisá a Martín, era la cábala del programa. Es más, y se hizo desear como en aquella oportunidad, en el primer programa, se hizo desear, es la estrella, hay que entenderlo así, pero ahora lo vamos a llamar. Cristian, ¿sabés que, como digo en cada programa, vos que nos escuchás, el tiempo es tirano y se vuela, yo te agradezco mucho que compartas estos seis meses con nosotros y que nos escuchás más, más de una vez y siempre me tirás la buena onda de las críticas constructivas como para seguir adelante y a veces cuando encuentro un caso de estos que me encanta, te digo, che, escuchaste este el día de hoy porque me llena de energía y hablar con vos, más allá que seamos ya amigos después de varios años, me encanta porque tu empuje está. así que gracias, gracias por estar. Y para nosotros, Mavi, también, tantos años que nos conocemos y trabajamos juntos, enganchamos esto del primer día y seguimos acá, son seis meses, no parece nada. Hoy yo le decía a Mariela, a mi esposa, que seguramente nos está escuchando y le mando un beso a ella, a mis socias, Jazmín y Sofi también, a las socias que ya van a venir a entrevistar a alguien un día de estos, ya les dije, y estamos buscando un alguien muy especial, con Mavi lo vamos a conseguir, no voy a decir a quién, alguien muy especial para que vengan a entrevistar a las chicas. Y hoy le decía, la verdad que parece nada o capaz parece una tontería seis meses, pero es medio año que es un montón para los que, con todo lo que cuesta hacer y dar cada paso de las locuras que se nos ocurren. Totalmente. Porque vos que te crees loco, yo soy muy loco también. Lo sé. Por eso se juntaron. Tenemos, ahí estamos llamando a Claudio, disculpen esta pequeña desprolijidad, pero nos hace, tenemos un programa perfecto y bueno, lo hace desprolijo Claudio. Lamentablemente. Y el tema de lo que estás emprendiendo ahora con energía solar, porque cuando me dijiste voy a armar el showroom arriba en el negocio, los paneles, todo eso me quedó con el tema de energía, es una apuesta arriesgada o da para estas épocas como los... Y en cualquier momento tal vez te interrumpa por el llamado, pero eso me quedó pendiente. No, no, hay demanda, la verdad es que hay demanda, pero hay poco cierre, digamos, de proyectos. Yo creo que también dado por todo lo que nos pasa, pero sin duda que es lo que se viene... Y eso hacia donde vamos, digamos. Exactamente. Pero lo ves como algo factible para la Argentina y para uso... ¿La demanda es para uso comercial? ¿Hay también uso doméstico? Hay uso doméstico, pero nosotros hicimos mucho foco en la industria, en las empresas que tienen que generar... Además hay una obligación de muchas empresas de autogenerar o comprar energía renovable. Y muchas optan por tener un mix entre comprar un poco y generar. Pero también es verdad que falta, falta desarrollar, faltan los medidores de esto que son ida y vuelta, que pueden inyectar a compañía energía generada a través de vía solar o eólico. Le falta un poco de impulso para que llegue a los hogares. Pero yo creo que la tecnología hoy está a un precio mucho más lógico. Además, de paneles que hoy generan 320 watts, 400 watts que antes no estaban. Hubo como un... Esto en el mundo ya está de vuelta, digamos. Y las baterías que acumulan, porque tienen los paneles y baterías que acumulan esa energía, ¿no? Es otro sistema también complementario. Podés asociar a... Digo, generar a través de vía solar una de las opciones y acumular en baterías. Sí. Y solamente podés generar, inyectar a la red y en el momento que estás inyectando vos consumís la energía que generás. Entonces, lo que haces es bajar el consumo de la red. Sí. De Denor, digámosle. Pero, yo creo, hay demanda a nivel empresarial por esto que te decía, pero le falta impulso, le falta... Pero está ahí. Está ahí, hay mucha demanda, la gente quiere saber, hay mucha... Tenemos muchas consultas, lo que te digo es que hay poco cierre. Ah, perdón. Perdón, perdón. Acá, Claudio. ¿Estoy a tiempo? Estamos a tiempo, te llama Martín, dale. Dale, estoy, sí, voy a la calle, pero dale. Listo. Hay que lo llamen que está justo saliendo del... Perdón por la desproligidad ahí, lo enganché con mi teléfono que vi que me estaba escribiendo, entonces le pedí el llamado a Claudio. Va con la placa. Quedamos, quedamos, seguimos acá conectados. Gerardo, ¿qué tal? Hoy cumplimos seis meses, Gerardo, tenés que hacer un ok, es increíble. Y hace una fiesta. Conexión directa. Hola, Claudio. ¿Cómo le va, amigo? ¿Seis meses todavía? ¿Cuánto duraste? No se avivaron. No se avivaron todavía. Claudio de Estefano, buenas tardes. ¿Cómo te va? La verdad que vos fuiste el que nos abrió las puertas, te quería agradecer simplemente y bueno, qué desayuno hoy, ¿eh? Bueno, terrible. No, 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 yo no te abrí las puertas pero vos pagás las cuentas porque yo vengo pagando todos los meses, digamos. Ya me pusieron un timato. Ya, no, Marvazos, no, sí, sí. Recién estuvo Manuel acá con nosotros también y bueno, yo te quiero agradecer nuevamente dentro de seis meses cuando cumplamos el año te vamos a volver a llamar y te hiciste desear como en el otro programa. En el primer programa también, no te enganchamos, no te enganchamos y de repente justo finalizando el programa apareciste. Bueno, y hoy también, así que, pero bueno. Yo tengo dos máximas. Una es que si me agarraste en el teléfono el toque es porque no estoy trabajando. En este caso justo cuando me llamaron estaba en un solzuelo en la Universidad del SEMA. Qué grande, qué grande. Y la segunda máxima es preocuparte el día que me voy a pagar algo. Así que. No, pero la verdad que, bueno, te quería agradecer porque está, como te dije, nos abriste las puertas del programa, llevamos seis meses, cosa increíble y Claudio con todo tu equipo. La verdad que es un lujo. Tengo, tengo un productor, gracias a vos también, un pibe que, un pibe que conocés bastante, que lleva tu apellido, pero bueno, no sé si, si lo conocés de algún lado o es una coincidencia. Es el heredero, el heredero. El heredero, el heredero del imperio. A la verdad que ustedes le ponen, le ponen tanta garra y realmente se merece que en este momento. Bueno, sí, vos decías que es picante el desayuno y sí, bien picante, ¿eh? Sí, sí, tuvimos, igual no se habla del tema, pero digo, tuvimos un desayuno y los almuerzos de networking con vos y todo lo que hacemos y igual, las actividades, fue un año intenso y todavía no terminó, pero ya estamos casi terminando el año y la verdad que con todo lo que ha pasado este año, haber compartido todas las actividades de networking que vos realizás y bueno, y con las manos que das, yo estoy contento y agradecido. Así que, nada mejor que festejar con vos acá un poquito. Un placer. Bueno, y ahí decirle a Ministro que la próxima se lleva un champán en qué para desbarro de acá, ¿eh? Bueno, bueno. Tenemos ahí de lo nuestro. Perfecto, ya brindamos y tomamos algo y con los sanguchitos de cañón y con helados de añe, tenemos de todo acá, así que... buenísimos. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Ya está, ya está. Bueno. Buenísimos los sanguchitos de cañón, es verdad, la verdad es que me llegaron a casa y abarrotado el freezer y la torcilla está espectacular. Uh, muy bueno, muy bueno. Ahí te mandamos, ahí te mandamos, ahí te mandamos. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Claudio, y gracias por atendernos. Bueno, gracias Juan, un abrazo. Un gran abrazo, che. Hasta luego. Claudio de Estefano, bueno, nos acompañó y nos abrió la puerta y muchísimas gracias y bueno, se termina Mavi por hoy. Termina, el programa número 26. El programa de estos seis meses. Cristian Radulovic, muchísimas gracias. Gracias Juan. Por acompañarnos, Tincho, Javi, Gerard, un gran abrazo para todos y bueno, nos vemos y nos escuchamos la semana próxima después de estos seis meses muy lindos. Muchísimas gracias a todos y Generadores TV la próxima semana de 16 a 17 horas. Muchas gracias. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Agradecimientos. 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 Agradecimientos.